Y frente a la oposición contra la llamada ley de la comida chatarra por parte del gremio empresarial, el premier Juan Jiménez Mayor consideró que hay una mala interpretación de la norma y que la intención del gobierno es proteger la salud de la población. No tardó en responder a la Sociedad Nacional de Industrias que ha pedido que la llamada ley de la alimentación saludable sea derogada. El premier Juan Jiménez aseguró que la intención del gobierno no es fomentar la distribución de alimentos insalubres ni atentar contra la venta de productos procesados, sino crear políticas de salud pública para cuidar a la población de todas las edades. Toda reforma, por supuesto, tiene y genera ese tipo de controversias, pero necesitamos avanzar en el país. Aquí no se está conculcando el derecho a nadie, aquí lo que se está planteando básicamente es cómo mejorar la salud de la población. Pero no se restringe en absoluto el nivel de la industria y la producción de la industria en el país ni en el extranjero. Sobre las críticas de algunos parlamentarios, a raíz de las declaraciones de la primera dama Nadine Heredia, quien expresó, estamos colocando cada vez más ministras. El premier aclaró que se trata de un malentendido, pues solo el presidente Ollanta Humal es el encargado de elegir a los miembros del gabinete a propuesta suya. Solo son especulaciones o solo son, en todo caso, malos entendidos de este tipo de circunstancias. Lo que puedo decir es que se está cumpliendo escrupulosamente la constitución. Ningún tipo de intervención política a quienes no tienen función pública. Frente a lo expresado por el expresidente Alan García, quien se mostró seguro de que agentes del Servicio Nacional de Inteligencia hacen seguimiento a algunos opositores políticos, Jiménez Mayor fue claro y conciso. Yo pediría que aquellas personas que están haciendo estas imputaciones, que muestren pruebas. Yo puedo darle las garantías como presidente del Consejo de Ministros, como vocero del gobierno. No realiza ningún tipo de seguimientos indiegales o seguimientos a opositores políticos o periodistas. Rechazo esa imputación. Junto a los miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el premier informó de la aprobación de un proyecto de ley para que el código penal sea modificado y se incorporen multas a las sanciones por delitos de corrupción. Dijo que luego de ser aprobado en el Consejo de Ministros, el proyecto será enviado con carácter de urgencia al Congreso. En los últimos días el primer ministro Juan Jiménez Mayor parece haber limitado su campo de acción a tener que descartar, rechazar y negar informaciones. Hoy habló sobre Nadine Heredia, ha dicho que ella no influye en los temas de gobierno a la manera en que señala la oposición y también habló de la denuncia que hiciera Fernando Ross Pigliosi respecto de un supuesto reglaje que estaría haciendo la Dirección Nacional de Inteligencia a diversos protagonistas y actores que serían adversarios del gobierno. Esto es lo que dijo hoy el primer ministro. La DINA no realiza seguimiento, así lo firmó el presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor al responder a esa imputación de un sector de la oposición. Yo puedo darle las garantías como presidente del Consejo de Ministros, como vocero del gobierno y además como responsable político de la DINI porque la DINI está en el sector, está en el ministerio que yo presido. Yo rechazo esa imputación y quiero exhortar a la responsabilidad política de quienes afirman esas cosas. Así respondió al ex ministro del Interior, Fernando Ross Pigliosi, quien denunció un supuesto reglaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia contra varios políticos y periodistas incómodos al gobierno al estilo de servicio de inteligencia de Vladimiro Montesinos de los años 90. En otro momento Jiménez Mayor negó que la primera dama, Nadine Heredia, participe en las decisiones políticas del gobierno del presidente Odián Tumala. Solo son especulaciones o solo son, en todo caso, malos entendidos de este tipo de circunstancias. Lo que puedo decir es que se está cumpliendo escrupulosamente la Constitución. Ningún tipo de intervención política a quienes no tienen función pública. Finalmente, el jefe del gabinete ministerial dejó en claro que el Ejecutivo es respetuoso de las investigaciones que realiza el Poder Legislativo al referirse a la adquisición de bienes de la suegra del exmandatario Alejandro Toledo. Lo que sí le puedo decir es que ese caso se encuentra en investigación en este momento ante el Ministerio Público. No vamos a entrar en un debate o controversia con el Parlamento dado que somos respetuosos de las decisiones parlamentarias. Jiménez Mayor presidió una reunión de la Comisión Nacional Anticorrupción donde se aprobó un anteproyecto que plantea incorporar el pago de multas a las sanciones que ya se aplican para los delitos graves de corrupción. Bueno, mientras hemos estado revisando esta nota, el Twitter ha estallado. Bueno, hace un instante comentábamos el enfrentamiento entre Alan García y Ollantumala y Nadine Heredia. Bueno, pues Alan García se ha puesto furibundo en el Twitter. Vamos a revisar sus tweets de últimos minutos. Hace tiempo que nadie lograba despertar en García esta especie de ansiedad por hipiconería. Vamos a revisar lo que ha puesto Alan García en el Twitter hace un ratito. Hace unos minutos nada más. Presidente, no se pique, ¿no? Insiste con esa expresión. En Huancabelica electrificamos 353 pueblos con 51.623 pobladores e invirtiendo 38 millones de soles. Y usted, después, presidente, no se pique. En Huancabelica dimos agua y alcantarillado 80.000 pobladores con 50 millones de inversión. Y usted, y un cuarto tweet, ¿no? Un tercer tweet. Presidente, no se pique. En Huancabelica dimos 22.000 títulos de propiedad y alfabetizamos 50.000 adultos. Y usted, y el último, el último por ahora, ¿no? Presidente, no se pique. Hicimos el Hospital Santa María del Socorro que usted reinauguró capacidad para Ayacucho y Huancabelica. Y usted, hoy día creo que ha nacido una expresión que probablemente va a acompañar el discurso de García de aquí al inicio de la campaña presidencial. El inicio oficial, quiero decir, ¿no? Presidente, no se pique. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este duelo, seguramente en Twitter y con otras noticias en Conexión Arrepa. El premier Juan Jiménez aseguró que la polémica ley de la comida chatarra no obstaculiza el desarrollo de la industria alimentaria en nuestro país. Tras la promulgación de la ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, que provocó las críticas del sector empresarial por considerar que restringe la publicidad de comida chatarra y se prohíbe su comercio en colegios, el presidente del Consejo de Ministros salió en su defensa y alegó que se busca mejorar la salud de la población. La ley no establece en absoluto ninguna imposibilidad de desarrollo de la industria alimentaria en el país. Eso está absolutamente fuera de la ley, no está eso planteado como una restricción. En otro momento se pronunció sobre la anulación del pedido para investigar en el Congreso al expresidente Alejandro Toledo por los lujosos inmuebles adquiridos por su suegra. Mire, nosotros no vamos a entrar en controversia con el Parlamento si ese es el sentido de la pregunta. Lo que sí le puedo decir es que ese caso se encuentra en investigación en este momento entre el Ministerio Público y nosotros seremos respetuosos de las investigaciones que se realicen a este nivel. De otro lado reiteró que la Dirección Nacional de Inteligencia no realiza un seguimiento a periodistas y políticos de la oposición. El jefe del gabinete encabezó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción donde se aprobó un anteproyecto que plantea incorporar la aplicación de multas a las sanciones que se imponen para los delitos más graves de corrupción. Y por su parte el jefe del gabinete, Juan Jiménez, ha dicho que esta ley lo que está haciendo en realidad es planteando una política de salud pública. Y cuando le preguntaron sobre lo que deberían estar más bien haciendo en lugar de tratar de decirnos a los padres de familia cómo alimentamos a nuestros hijos, es decir, sobre el blindaje al expresidente de Toledo en el Congreso, él prefirió no omitir opinión. La ley no establece en absoluto ninguna imposibilidad de desarrollo de la industria alimentaria en el país. Eso está absolutamente fuera de la ley, no está eso planteado como una restricción. La industria podrá producir los alimentos y los productos que consideren conveniente y necesario de acuerdo al mercado. Lo que se está planteando acá básicamente es una política de salud pública vinculada a la alimentación. Creo que es loable para el país que tengamos políticas adecuadas en materia de salud y que podamos prevenir, que es una de las políticas que tenemos que establecer en el país, porque es mucho más barato prevenir, que estar realizando luego acciones vinculadas a la mejora de la salud en nuestros ciudadanos. Se está planteando una reforma a la salud pública, esto es parte de esta reforma. La reforma y toda reforma, por supuesto, tiene y genera ese tipo de controversias, pero necesitamos avanzar en el país. Aquí no se está conculcando el derecho a nadie, aquí lo que se está planteando básicamente es cómo mejorar la salud de la población. El Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización específicamente, ha votado para negar esta investigación a Alejandro Toledo por la supuesta compra de viviendas a nombre de su suegra. Díganos, dentro de este marco de lucha contra la corrupción, ¿usted está de acuerdo o no con esta negación a esta investigación? Mire, nosotros no vamos a entrar en controversia con el Parlamento, si ese es el sentido de la pregunta. Lo que sí le puedo decir es que ese caso se encuentra en investigación en este momento entre el Ministerio Público, y nosotros haremos respetuosos de las investigaciones que se realicen a este nivel. No vamos a entrar en un debate o controversia con el Parlamento, dado que somos respetuosos de las decisiones parlamentarias. Bien, pasamos a otro tema, la transmisión del Mundial de Fútbol 2014 peligra ante la aprobación de la norma conocida como la ley de la comida chatarra, rechazada por diversos sectores. ¿Sabe usted por qué? El tan esperado Mundial de Fútbol Brasil 2014 no podría ser visto por los peruanos, esto debido a la promulgación de la Ley de la Alimentación Saludable. Y es que el auspicio de grandes marcas internacionales, cuyos productos podrían ser catalogados como chatarra, provocarían que el evento sea retirado de las pantallas. Obviamente, si hay problemas de publicidad, de colocación de publicidad en los medios, eso podría afectar la transmisión de los partidos de fútbol del Mundial 2014, entre otros eventos de interés nacional. Quienes también se han pronunciado contra esta polémica ley son los diferentes gremios de la Sociedad Nacional de Industrias, pues aseguran que dicha norma tiene errores que perjudican a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas. Las marcas que ya tienen mucho peso en el mercado, a la hora de no hacer publicidad y que no hagan otros publicidad, ellos van a seguir vendiendo. ¿Y dónde está la iniciativa de los peruanos? ¿Dónde vamos a promover esa iniciativa de los peruanos? Si les restringimos el poder dar a conocer los productos que todos estos emprendedores están queriendo elaborar. Además, también aseguró que la referida ley afectará a los escolares, debido a que al retirar los productos envasados de los kioscos, tendrán como alternativa el consumo de productos informales sin ninguna garantía de salubridad. Ante la lluvia de críticas, el primer ministro salió al frente. No se está conculcando el derecho a nadie. Aquí lo que se está planteando básicamente es cómo mejorar la salud de la población. Y es una adecuada ponderación de derechos en todo caso, pero no se restringe en absoluto el nivel de la industria y la producción de la industria en el país ni en el extranjero. Los gremios empresariales esperan que la ley sea derogada en los próximos días.